Hoy tenemos noticia que nos llega directamente desde Londres, desde el Falcon International Film Festival en Londres, porque la mejor película justamente fue rodada en Munguí, El Niño de los Mandados. Y nos vamos para Munguí, en este momento nos ubicamos en la plaza principal, porque ahí está el protagonista de esta película, Amado Suárez, además en compañía de su profesora, que entiendo yo, le está sosteniendo el celular para que podamos disfrutar de esta plaza a todos los televidentes de Redmás. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy buenos días, ¿cómo están? Bien, muy bien, contentos de transportarnos a Munguí en este momento y además con una gran película que ha recibido reconocimiento internacional. Protagonista, la hiciste cuando tenías 15 años y justamente hablemos de esa experiencia. Esa experiencia es muy grande para mí, para mi pueblo, para mi comunidad, porque yo todo lo hice con amor y cuando uno hace las cosas con amor, todo se logra y creo que es la mejor experiencia que me queda. Y ahí además, bueno, como actor natural, ahora estás profesionalizando tu carrera. Por temas, digamos, de la pandemia, tú estabas aquí en Bogotá estudiando en la Academia Charlotte con una beca, pero ahora estás en Munguí, donde se hizo el rodaje de esta producción. ¿Quién te escoge a ti? ¿Cómo llegas a esta película? Yo llevo a esta película por una señora que se llama Cindy, él les contó la historia a Carlos del Castillo, que es parecida a la del padre y pues él me dijo que yo sea el protagonista de esa hermosa historia, entonces logré entrar al cine, que siempre ha sido mi sueño. Y no entremos mucho en detalles para que la gente busque la película, para que la gente vea El Niño de los Mandados, pero esa era tu profesión también en este pueblo, ¿o no? El Niño de los Mandados. Sí, esa era mi profesión, la gente me conoce como El Niño de los Mandados y pues para ellos que El Niño de los Mandados. Y me imagino yo que desde ya estás preparándote para lo que va a ser la gran gala en marzo de 2022, sentimos que es un poquito lejos esta fecha, pero por supuesto un reconocimiento que mereces tú y todo el equipo de producción que se trasladó a Munguí. Sí, sí señora, nos estamos preparando, fue un gran equipo, el director maravilloso, entonces ya nos estamos preparando para esta gran oportunidad que nos llegó desde Londres. Pues felicitaciones por eso y ahora aprovechando que estás ahí en Munguí, bueno, ¿qué podemos ver a tu alrededor? Haznos así como una guía turística para quienes no conocemos, cuando esto pase podamos ir a visitarlos. Pues en Munguí podemos conocer la Basílica, el Convento, hay pinturas desde los años 400, hay muchas antigüedades, tenemos el Puente Calicanto y tenemos una vista hermosa y el Páramo. Bueno, o sea que con Ruana y de comer, ¿qué podemos ir acompañando para ir a visitar todos estos sitios? Podemos comer el Ajiaco, el Cotillo Boyacense, Génovas, habas, tostadas, o sea, acá hay mucha comida que pueden venir a ir a visitar. Como sofitas poderosas, ¿no? Sí, sí señora, por eso los Boyacenses tenemos energía. Energía. Amado, ¿tú cuántos años tienes? Tengo 19 años. Y justamente esta película la grabaste cuando tenías, ¿cuántos? ¿15? 15 años, sí señora. Hablemos de la historia de la película, esta historia no se desarrolla en el tiempo presente, ¿de cuándo es esta historia? Esa historia es de la época de los años 50, esa historia como que ellos, o sea, el mongui es como el paraíso escondido porque encontraron esa locación, eso se adaptó y como que todo iba con el guión de la historia, entonces, porque es una historia muy hermosa y pues el personaje sufre mucho, pero es un gran personaje. El niño de los mandados, muchísimas gracias, amado, gracias por acompañarnos, un saludo también para tu camarógrafa, tu profesora que te está ahí acompañando. Dice, sí señora, un saludo a todo el medio, a mi equipo y pues también a mi pueblo.